En mayor o menor medida, todos mantenemos un contacto continuado con el mundo del saber a través de las bibliotecas de nuestros pueblos y ciudades. Más allá del empleo tradicional, como espacios donde realizar préstamos de libros, películas, archivos sonoros, etc. o como espacio donde estudiar y preparar exámenes, cumplen hoy las bibliotecas una función de dinamización cultural así como de apoyo socioeducativo para colectivos y grupos sociales secularmente desatendidos y les generan oportunidades de aprendizaje y con ello cumplen también una finalidad de justicia social. Pero si realizamos un esfuerzo de imaginación, ¿qué hay de las bibliotecas ubicadas en otro tiempo y época? ¿Qué papel cumplieron los grandes patrimonios bibliográficos en la historia cultural de Occidente? La perspectiva que adoptaremos en este vídeo es, por tanto, filológica y humanística que quiere servir como marco tanto para el Grupo de Innovación Educativa Grupal, Grupo de Acompañamiento Lingüístico, como para las materias asociadas a la diacronía e historia de la lengua española dentro de los planes de estudios del grado y máster en estudios hispánicos. El propósito principal de este vídeo es reflexionar y destacar la incidencia que tuvieron estos centros de saber en forma de bibliotecas en la configuración histórica de la lengua castellana en el marco amplio de su historia lingüística peninsular. Y para ello realizaremos un recorrido selectivo por las bibliotecas peninsulares a lo largo de los siglos. Se quiere destacar una idea principal y es que si aceptamos la idea de que el proceso de composición de las obras literarias, entre otros factores y aspectos diversos, es el resultado global del aprovechamiento de las lecturas que hicieron los diferentes creadores y creadoras en sus respectivas bibliotecas y que ese patrimonio bibliográfico, esas bibliotecas, estaban nutridas de textos en diferentes lenguas, o sea, había una pluralidad de lenguas, convendremos en la idea de que el patrimonio bibliográfico supone un elemento relevante en esa configuración histórica de la lengua castellana. La atención a las bibliotecas del pasado supone una fuente preciosa de información filológica a la hora de trazar tendencias de cambio lingüístico, así como desentrañar sinuosos procesos de transferencia léxica y fraseológica con sus continuidades o rupturas estilísticas. Antes de iniciar este recorrido apasionante por algunos de los grandes patrimonios bibliográficos en la Edad Media Hispánica, diremos algunas palabras sobre la historia del español. Lo cierto es que el español ha mantenido desde su mismo origen un contacto continuado con el resto de lenguas y modalidades lingüísticas peninsulares. La lengua castellana, emergida en el primitivo solar hispánico, se ha forjado en ese contacto de lenguas, en un continuum lingüístico en el que las diferentes realidades lingüísticas peninsulares, desde el occidente al oriente peninsular, esto es gallego-portugués, asturleonés, navarro, aranés, aragonés y catalán, han ido dejando su huella a lo largo de la historia en la configuración histórica de la lengua castellana, sin olvidar el papel ejercido por la lengua vasca en el arco circumpirenaico. Dicho de otro modo y tomando prestado el preciso acerto de Rafael La Pesa, España forjó su peculiar modo de ser en la acción conjunta de culturas varias. Bien, ahora ya estamos en disposición de iniciar este recorrido selectivo por las bibliotecas peninsulares en la Edad Media Hispánica. Empezamos con Alfonso X el Sabio y su Escuela de Traductores de Toledo, que acogió una biblioteca escriptorium verdaderamente importante. Se trata del primer hito en la conformación de corpus literarios representativos en la Edad Media Hispánica, como ya pusieron de manifiesto Menéndez Pidal y Rafael La Pesa, entre otros autores. Bien, lo que hay que destacar es que, si bien fue su padre, el rey Fernando III, el que inició esta empresa cultural, Alfonso X el Sabio, durante la segunda mitad del siglo XIII la consolidó. Hay que destacar la intensa actividad traductológica llevada a cabo en la Escuela de Traductores de Toledo, en el que se manejaban textos en diferentes lenguas, en una inmensa biblioteca con textos en árabe, en hebreo y en latín, que fueron traducidos por expertos y profesionales de las letras de diferentes procedencias geográficas a la lengua castellana. Y esa procedencia geográfica varia de estos colaboradores también dejó su huella lingüística en esos textos. Surge y se mantiene la idea del contacto de lenguas en estos grandes centros de saber en forma de bibliotecas o escritorios. En el reino vecino de Aragón destaca la figura apasionante y animosa, la personalidad resuelta de Juan Fernández de Heredia, gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén. Juan Fernández de Heredia fue un diplomático hospitalario y militar que supo conjugar sus ambiciones políticas y militares con sus inquietudes literarias y culturales. Fruto de esa ambición cultural fue el hecho de que llegó a intentar imitar el proyecto historiográfico emprendido por Alfonso X el Sabio un siglo antes. Fernández de Heredia conformó en Aviñón, un centro internacional en aquel entonces de gran importancia, una ingente biblioteca, un escritorio en el que se reunió de diferentes colaboradores de diversa procedencia también y se dedicó a traducir textos de la antigüedad latina, autores como Salustio o Tito Livio, así como también se interesó por la historia griega, clásica y medieval. En este sentido cabe destacar la traducción por primera vez a una lengua romance, en este caso el aragonés, cabe destacar la traducción de las vidas paralelas de Plutarco y los discursos contenidos en la historia de las guerras del Peloponeso de Tucídides, y esto se tradujo por primera vez a una lengua romance. El aragonés que se lee en las obras de Heredia es un aragonés sincrético, es un aragonés con elementos castellanos, catalanes, occitanos, navarros, entre otras lenguas, y ese sincretismo, esa mezcla de lenguas, está motivada tanto por la propia historia textual de las obras que patrocinó Juan Fernández de Heredia, como por la propia procedencia geográfica de sus colaboradores. Su seña de identidad, la seña de identidad de este corpus literario, es una vez más ese contacto de lenguas, esa pluralidad de lenguas, que dan sentido a la historia cultural peninsular. Por último, el tercer hito en este recorrido selectivo por las bibliotecas peninsulares, recala en Guadalajara, en el Palacio de Guadalajara, donde Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana, durante la primera mitad del siglo XV, conformó una inmensa, una vasta biblioteca que se puede considerar un símbolo del ideal humanístico en la Castilla del siglo XV. Es cierto que durante el siglo XV, el patrimonio bibliográfico de Íñigo López de Mendoza rivalizó con otros patrimonios bibliográficos como la biblioteca de los condes de Aro o la biblioteca de los condes de Benamente, que presenta grandes fondos bibliográficos, sobre todo especializados en historia, pero la biblioteca de Íñigo López de Mendoza destaca, sobre todo, por su gran apuesta por la antigüedad clásica y en ella se encuentran todos los tesoros posibles de los autores clásicos y medievales, tanto fuentes originales, fuentes manuscritas originales, como traducciones a la lengua castellana y a otras lenguas peninsulares. En ese mismo centro de saber, como fue la biblioteca escriptorio de Íñigo López de Mendoza, también se encuentran creaciones en las lenguas y modalidades lingüísticas peninsulares, creaciones en catalán, en aragonés, en occitano y en gallego-portugués, que dan cuenta del interés de Íñigo López de Mendoza por la pluralidad de lenguas y ello es una muestra más de ese binomio inseparable entre bibliotecas peninsulares y contacto de lenguas. Vamos terminando. Hemos querido destacar la importancia de los patrimonios bibliográficos peninsulares a lo largo de la Edad Media Hispánica con este recorrido selectivo. En última instancia, lo que se quiere destacar es que la historia lingüística hispánica es un gran mosaico de lenguas, diverso y exuberante, en el que el entrecruzamiento de tendencias de todo tipo y de transferencias culturales de todo signo resulta una tendencia constante a lo largo de la historia. Y en esas redes multidireccionales de comunicación cultural y lingüística, las bibliotecas del pasado jugaron un papel importante. Con ello, en definitiva, se ha querido poner en el lugar que corresponde a un legado imperecedero como es el patrimonio lingüístico y cultural hispánico a través de sus bibliotecas, marcado en su identidad más profunda por la diversidad y el mestizaje, reflejado en una convivencia de lenguas constante y permanente desde sus mismos orígenes remotos.